¡Feliz semana, apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-43 para este lunes 13 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos. Ganadores Dorado, mañana, aquí está su número 6903. Verifiquemos, 6903. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!